¡Suscríbete! Y vamos a crastearnos un par de cosillas que yo creo nos van a hacer falta Por cierto, maté un tiburón, así que nuestro objetivo por hoy va a ser matar un par de tiburones más Mira, tenemos un montón de recursos ya Y de hecho creo que necesitamos cuerda para esto Vamos a necesitar bastante cuerda Importante, mira, ya tenemos nuestras redes aquí listas para coger todo lo que caiga aquí Recolectamos Lo único que no me gusta de esto es prácticamente esto Que a veces hay que darle un poco Venga, cógelo A la red, un par de bugs y cosas raras Vamos a cocinar un poquito de esto Que yo creo que es hora Me parece que son un poquito grandes, pero bueno Tenemos una papita por aquí, tenemos también una papa para comer aquí Así que vamos a cambiar esto por esto Vamos a comernos esta papa Vamos a pasar esto hasta acá El tiburón está por ahí Vamos a plantar la semilla Y pondremos esta ahí en un momento Así que bueno chicos, ahora mismo no necesitamos seguir cogiendo recursos Los recursos van a seguir llegando hasta nosotros Como pueden ver Ya van llegando los recursos a nuestra casa Tenemos que salir aquí a una palmera Y vamos a hacernos la herramienta que nos falta que sería el hacha Y para eso necesitamos cuerda Así que vamos a necesitar Mira, que bueno Me alegro mucho porque me hacía falta Ahora venimos aquí Vamos a craftear una cuerdita Y vamos a hacernos un hacha Necesitamos Metal de este Así que vamos a craftearnos un hacha Devolvemos el metal para allá Y vamos a Mira, a coger El pedazo del tiburón Y vamos a cocinar Mierda, me lo acabo de comer Tomamos el agua Llenamos Lo lo vamos a poner aquí Venimos a aquí Y a cocinar más de esto Perfecto En serio no la cogí Bueno, ahí vienen más recursos Lo que vamos a hacer es Vamos a ver cuánto necesitamos para hacer otra red de esta Necesitamos tres cuerdas Es decir, seis de Seis de cuerdas Bien Vamos a intentar coger todo esto para acá Vamos a coger todo esto Y esto, ahí está, perfecto Lo cogimos Y esto no lo podemos coger porque hay que cogerlo acá Perfecto Entonces vamos a poner toda esta madera Que estamos cogiendo por aquí Para guardarla Necesitamos Mira, 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 mira Cogemos esta Cogemos aquí Cogemos aquí Y con esto ya tenemos para hacer Seis cuerdas Bien Digo, dos cuerdas Vamos a hacernos una más Y nos hacemos otra Otra red Aquí Más madera Bien Tenemos un poquito de atún Digo, de tiburón Perdón Vamos a venir aquí al seis Vamos a cocinar Vamos a coger agua también Cambiamos por esto Tomamos el agua Eh, eh, eh Vamos a dejar que se vaya esto Cuidado Ya próximamente vamos a ampliar esto También tenemos nuestro coco A puntito ya de crecer Eh, que eso siempre viene bien Para eso tenemos el hacha Porque con eso vamos a poder coger Eh, todo lo demás Vamos a hacer ahora Eh, aquí Perfecto Cogemos las cosas Lo que vamos a hacer ahora Va a ser ampliar un poco la casa Eh, vamos a No, vamos a Es que una red más Me vendría de perlas No, vamos a hacer eso Vamos a Tenemos aquí esto Ya podemos darle, ¿no? No, todavía Todavía o ya le podemos dar No, 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 no Quita, 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 quita Muérete, hombre A ver Cuatro Reparar Ah, esto no hay que repararlo Me parece bien Digo, menos recursos que tengo que gastar En construir cositas Mira lo que viene por aquí Viene para acá Cogemos todo esto Y por aquí creo que Si no me falla la memoria Pasó algo por aquí ahora mismo Vamos a poner otra Otra red Para que no nos siga pasando esto A ver, a ver Si tengo puntería La cojo Perfecto Bien, Yomo Pues vamos a Mira, mira Más de esto todavía Vamos a hacer un par de estos Y con un par Me refiero a tres Y nos vamos a ver Cuántas podemos craftear Podemos craftear Una más Bueno No está mal Tenemos en el dos Vamos a ponerla aquí Perfecto Vamos a hacer un frente Para poder atrapar Todo, todo, todo Lo que caiga Y aquí ahora tenemos Mira Cogemos touch Touch Madera Mira, nos cayó un coco Tenemos un coco Y si no me equivoco Vamos a ponerlo por aquí Tenemos el coco aquí Y nos da semillas Necesitamos comer Así que vamos a comer Pero la de ya Comemos Bien Tenemos seis Una patatita Vamos a cocinar una patata Y Vamos a recoger Más cositas Bien Ya próximamente No, 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 no Por favor dime que llego No, lo perdí Por no estar pendiente Pero bueno Vamos a seguir cortando esto Porque esto nos da Touch Eh, ahora Cinco Se buggeó parece esto Puede ser Si, si, si Parece que Ahí esta volvió Perfecto Cogemos agüita de esta La reemplazamos por aquí Por la madera Ven lo bueno de tener Eh, los cofres Que ahora podemos Eh, prácticamente No, no te vas Lo próximo va a ser Ampliar esta zona Para que no nos pase esto De hecho Creo que ya Podemos hacer y todo Creo que con esto Podríamos hacer una más Correcto Y con esta Pondremos otra más Y así vamos a ir cogiendo Todo el frente De este donde vienen Las cosas Y así no nos tenemos Que preocupar por eso No, no tenemos que comer Ahora mismo Así que vamos a A poner a cocinar Más carne Guardamos esto En el inventario Venimos aquí A esto Guardamos la madera Al inventario De nosotros Tenemos la patata Tenemos esto Tenemos la caña Que ya no la necesitamos Por el momento Que tenemos patatas Eh, vamos a coger Todo lo que encontremos Mira, 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 mira Ahora si que si chicos Tenemos nuestra mata de coco Y ahora Venimos aquí Cogemos nuestro martillito Venimos a Aquí Hacemos foundation Eh, necesitamos hacer más Cuerdas Si no me equivoco Bien Foundation acá Perfecto Y si no me equivoco Esto nos va a seguir dando Más touch Bien, correcto Nos da cocos Que nos sirve para agua Perfecto Nos dio cocos Cogemos los cocos Quita Y como Supongo que con Con el mismo coco ¿No? No Hay que buscar semillas Y para las semillas Necesitamos Un barril Así que esto No da Interesante Es interesante saber Que Obviamente Los cocos Necesitamos la semilla Que está dentro del coco Así que no sé si es que Habría que abrirlo O que tenemos que hacer Pero Muy interesante Ven que Como que la No está bien hecho Como que a veces Coge una más para el lado Que la otra Vamos a coger esta Tenemos aquí comida Vamos a Tomarnos un coquito Tomarnos otro coquito Y No sé si hay que darle Mira Aquí tenemos un montón Para craftear Y con esto Podríamos hacernos Una más Que yo creo que Valdría la pena hacerla Porque Podemos ponerla Aquí Cuatro Mira 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 No 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 Quita 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 Bien No sé si tenemos Semillas de Tenemos semillas de palma Tenemos unas Tenemos cinco semillas de palma Así que podríamos hacer Hasta una plantación Fíjate lo que te digo Vamos a Plant Tenemos cinco Lol Ni me había dado cuenta Que tenemos Tantas Vamos a plantar No podemos plantar más nada Así que vamos a guardar Estas semillitas por aquí Vamos a guardar esta maderita Y necesitamos más Vamos a seguir necesitando Mucho Pero que mucho más ¿Cómo se llama esto? Silk No, no, no Cuerda esta Y para hacer más cuerda Porque ahora ya toca construir Ahora ya es Vamos a empezar a construir esto Porque ya es hora de construir Y lo que vamos a hacer Es que vamos a hacer Primero aquí La base normal Esta es lo normal Ahora quiero hacer una escalera Por aquí Una escalera No Porque esto va como el Ay Rotamos con la Con la R Ah, me gusta No, podríamos Ponerla aquí Cosa de Aquí hacer El segundo nivel Y entonces supongo Que aquí tengo que hacer Un foundation Digo Un pilar De estos Ahí Y entonces aquí arriba Tendría que poner Un floor ¿No? Sería Una pared No Coño ahí está Ah, perfecto Y para esto no necesitamos Aquí ya necesitamos más Necesitamos más foundation Bien, bien, bien Por lo menos ya Después que no necesitemos Nada de lo otro Ahí está Perfecto Nos hace falta Un poquito de agua Así que vamos a Venir aquí Vamos a tomar Esta aguita de aquí Escondemos la cuerda Venimos al 4 Comemos Llenamos de agua Volvemos a poner aquí Venimos aquí al 7 No sé si se puede poner aquí No, obviamente no se va a poder Eh, ah mira Nos tiene una semillita Genial Eh, vamos a No, no tenemos que comer nada Por ahora Mira como están estas redes ya 6 objetos en total Lol Ahora tengo Tengo el inventario Lleno de cosas Prácticamente Eh, vamos a poner Un pilar Me parece Esto ya lo vamos a quitar De aquí No sé si se puede hacer La verdad Espero que se pueda Eh, porque tenemos que hacer Ahora un pilar Hay tiburones cerca ¿Verdad? No Tenemos que hacer un pilar Tal que aquí Para que ahora me permita Construir Eh, eh Más pisos Y no puedo poner esto Porque tengo que quitar Lo de acá Genial me parece Pero bueno Podemos hacer una plataforma Ahí está Y esto lo podemos ampliar Eh, luego Tenemos 24 de madera Que es un montón Mira, mira, mira Y ahora Ahora sí chicos Ahora estamos Eh, tenemos una fábrica Prácticamente de De materiales Ahora mismo Eh, vamos a Esto no sé si se pueda quitar Es que hay como demolir O algo Porque me parece Que no podemos Eh, foundations Estos son foundations Y para esto necesitamos Hilo Y el hilo No es nada sencillo De conseguir Ven que hay Que están como Buggeadas las Mira, mira Yo creo que ya tenemos Mira, tenemos un montón De cosas ya chicos Perfecto Vamos a craftear Todo el hilo Que podamos Con esto vamos a poder Hacer Eh, una más Una más Perfecto Vamos a poder hacer Una más Uh, perfecto Me gusta el tiempo Ya tenemos esto Una fila completa De, eh Redes Que nos van a proteger Bien Esto ya nos va a dar Eh, todos los materiales Que necesitemos Para el futuro Así que prácticamente Ya nos podemos Desocupar de esto Mi preocupación es Si yo podría Quitar esto Eh, foundation Rotar Eh, no Esto no es lo que yo quiero Me gustaría construir Ahora otro cofre Eh, donde tenemos El, donde pusimos El cofre En el ocho Bien Vamos a Rotar esto Cosa de que Abra para acá Bien Vamos a pasar La madera No, 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 no No, 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 no ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Suelta, suelta Quita de Ahí Perfecto Entonces Vamos a tomar Un poquito de agua Otra vez Venimos al ocho Tomamos del agua La llenamos de agua Venimos acá Es el mismo proceso Siempre Así que la verdad Este no me preocupa demasiado Mira Mira todos los recursos Que ya tengo Esta es la mejor manera Una vez empiezas a conseguir esto, no se te van los materiales y empiezas a tener aquí... Mira, 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 mira. Tanto que así que vamos a hacernos otra estación de purificación de agua, que la vamos a poner por aquí mismito. Y vamos a hacernos un vasito más de esto, al que vamos a llenar de agua, y así vamos a tener siempre dos de agua. Así ya no nos tenemos que preocupar, si se nos olvida alguno, pues ya tendremos más para eso. Así que no nos tenemos que preocupar para nada. Parece que esto simplemente funciona con el primer lugar donde toca eso, así que perfecto. Tenemos comidita, podríamos hacer más comida, la verdad, mira, de hecho vamos a hacer más comida. Vamos a poner a cocinar esto, tenemos patatas por ahí, tenemos esto que ya está también. Vamos a conseguir todo lo que se pueda de este árbol. Y vamos a ver si podemos quitar esto de alguna forma, o si no vamos a tener que construir por encima, y eso no me gusta para nada. Ah, ¿todavía está creciendo? Todavía está creciendo, bien. Mira, ya lo más difícil siempre es encontrar cuerda. Y amigos, amigos, ya tenemos cuerda para aburrirnos prácticamente. Podríamos también hacer otra plantación. Este cofre está al revés, ¿no? No, está bien, perfecto. Cuidado con el tiburoncito que está muy molesto. A ver, tenemos aquí un montón de cosas, la verdad, así que no me preocupa demasiado. Lo que sí quisiera es que esto ya estuviese listo. Vamos a tirar esto al suelo. Y nos vamos a quedar con todo el material. Vamos a ver si podemos quitar esto. Un coco que rueda, muy bien. Las físicas por lo menos del coco están bien hechas. El coco rueda, no sé por qué, pero bueno. Vamos allá. Vamos allá. Necesitamos más. Ahí está, se fue la palma. Y si yo quisiera quitar algo, ¿cómo lo haría? ¿O es que simplemente al poner algo ya no lo puedo quitar? Porque esto está en el mismo medio y me molesta bastante. Y la verdad es que sería... Si no, tendría que tirar de pilar. Poner uno más para acá, unos cuantos por aquí, así. Y los pilares requieren material. Y eso no me gusta para nada. Y podríamos entonces hacer piso. Podríamos hacer una zona aquí. Eso ya no lo podemos hacer. Parece que se buggeó, pero bueno. No importa, construimos alrededor. Total. Ahí está. Ahora tendríamos uno más para esta zona. La zona de abajo la vamos a dejar prácticamente... Simplemente para la recolección de materiales y cositas. Ya para allá. LOL. O sea, ¿tienen idea de todas las cosas que estoy cogiendo? LOL. Estoy cogiendo un montón de cosas. Mira, 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 mira. Mira cómo está eso. A ver. Tenemos aquí un montón de cosas. No quiero problemas con... Mira, mira. Tenemos la comida baja, así que vamos a comer... Vamos a comer un poquito de... De... Eh... A ver, todo esto. A ver. Dame un segundo que creo que el programa de grabación no está grabando bien. A ver. Ah, este no. Está grabando, está grabando. Uf, qué sustito, chicos. Ya me pasó una vez y no quiero que me vuelva a pasar. Ok, pues vamos a seguir construyendo por esta zona. Vamos a venir aquí al 2 y vamos a venir a pilar. Vamos a poner uno tal que aquí. Y uno tal que aquí. Bien. Y así ya podremos construir de manera más eficiente. Perfecto. Vamos a seguir consiguiendo todos los materiales que podamos. Tenemos un montón de cosas, la verdad. Me están atacando. No, 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 no. Suelta, suelta, suelta. Largo, largo. Largo tiburón. Ahora sí, esta sí hay que repararla. Lo que así la rompe. Y si la rompe se cae lo que está arriba. Así que... Convendría... Convendría a hacer foundation. Lo que pasa con la foundation es que son bastante caras. De hacer. Pero bueno. Ahí están hechas. Ya está. Perfecto. Ya está esto. Tenemos aquí más cositas. Podríamos hacer una línea súper larga hasta el otro lado del universo si queramos. Pero la verdad es que no hace falta. Así que vamos a empezar a acomodar aquí. Hacernos una segunda planta muy linda por aquí. Ya de aquí no podemos hacerlo. Perfecto. Podemos rodear esto, la verdad. Es una mala opción. No es una mala opción, la verdad. Mira el agua, el agua, el agua, el agua. ¿Ven por qué es importante tener siempre bastante agua? A ver, compramos esto por aquí. Me estoy muriendo, me estoy muriendo de agua. A ver. Tomamos agua. Venimos aquí. Eh... Venimos aquí. Tomamos agua. Llenamos de agua. Venimos aquí. Perfecto. Y bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí porque quiero para el próximo episodio, que vamos a continuar porque supuestamente hay una actualización pendiente, una actualización bastante grande. Quiero ver si podemos salvar la partida y poder continuar ahí. Así que tampoco quiero adentrarme demasiado al juego porque supuestamente la semana próxima hay una actualización grande y probablemente no podamos usar este save. Así que chicos, lo vamos a dejar por aquí porque quiero ver si de verdad funciona. Eh... La próxima semana cuando salga el auto y te retene el próximo episodio. Y veremos que han metido y todo eso chicos. Ya tenemos bastante buena posición de no pasar nada. Eh... O de poder seguir usando. Pues en el próximo vamos a dedicarnos a hacer una casa en condiciones. Con sitios de comida, de bebida y de todo eso. Así que vamos a venir aquí. Vamos a ponernos aquí. Vamos a comer un poquito para dejar el personaje comido y bebido. Y nada chicos, lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo video. Adiós.